A bordo de esta Saveiro, este fin de semana, un conductor en total estado de ebriedad atropelló a una abuela y sus dos nietos. El menor de cuatro años está con heridas de gravedad, hospitalizado en el Castro Rendón. El sábado, alrededor de las 21.35, sucede un accidente de tránsito, un siniestro vial ahí en calle Pérez Novela y Lago del Sur. El suceso ocurre cuando una abuela junto a sus dos nietos, uno de cuatro años, un varoncito y una nena de ocho, transitaban cruzando la calle Pérez Novela, el carril norte, hacia el sur. Y son embestidos por una picape Saveiro, la cual circulaba de este a oeste por el carril norte de Pérez Novela. Bueno, son embestidos, el conductor sigue la marcha y es detenido por un vecino, por otro automovilista que observa la situación y le da alcance en la calle Godoy. Llama al personal policial, el personal policial se acerca de Comisaría 18 y procede a la demora de la persona. Posteriormente, cuando interviene el personal nuestro de la División Tránsito Neuquén, le realiza la prueba de alcoholemia y arroja 1,81. Actualmente esta persona se encuentra con prisión preventiva y el estado del nene de cuatro años, el varoncito es reservado, tiene politraumatismo grave de cráneo.